¿Cómo conocí a Meghan y a Harry? Pues los conocí en medios de comunicación, pero sobre todo vi la serie Netflix sobre su vida, sobre su historia, y eso pues me conmovió y me motivó a decir, esta es una mujer que merece venir a nuestro país y contar su historia y su intercambio, sin dudas será un fortalecimiento a tantas mujeres en el mundo.